Reduform, método adelgazamiento avanzado. Mirarte al espejo y ver que pierdes peso día a día es un milagro. Yo creía que iba a tardar más tiempo, que me iba a costar más, pero no, no. En una semana fue una sorpresa. Fui a ponerme la falda y realmente fue increíble, me quedaba grande. Reduform, por fin llega el revolucionario sistema de adelgazamiento que está arrasando en todo el mundo. Sin dietas, sin sacrificios, sin cirugía, sin ningún riesgo para la salud. Es el milagroso método Reduform.